Lejos de ti, tierra mía, siento en mi pecho un canto lleno de melancolía, yo nunca te voy a olvidar Maca, ciudad de valientes, en ti puso gracia la mano divina, la madre de Dios Sueño, andar por tus calles, oír serenatas con mis amigos, charlar del amor Contemplar desde el mogote tus candiños en derredor Y sentir la mano amiga, tus mujeres, tu candor Maca, mi pueblo del alma, de historia patria, tierra de mis padres, allí moriré Maca, villa de mujeres hermosas, sepulturera de tiranos Cuando estoy lejos de ti, como hoy, que triste me siento Solo pido a Dios, que si muero lejos de ti, entierren mi cadáver En esa tierra, fértil y hermosa, cuna de hombres valientes Contemplar desde el mogote, tus campiños en derredor Y sentir la mano amiga, tus mujeres, tu candor Maca, mi pueblo del alma, de historia patria, tierra de mis padres, allí moriré Maca, maca, maca